Buenas y bienvenidos a otro vídeo más. Estamos por aquí por Black Desert y hoy realmente no sé ni cómo llamar a este vídeo porque es uno de esos vídeos en los que simplemente estoy aquí grindeando en Finistella ahora mismo con la Guardiana y he dicho ¡Wow, Grumet! Hace mucho tiempo que no traes uno de tus vídeos en los que simplemente hablas sin ningún guión y comentas un poquito pues todo lo que has estado haciendo durante este tiempo. Vamos, ponernos al día porque a pesar de que no traigo vídeos todos los días sobre Black Desert sí que juego todos los días y bastante, diría que demasiado juego y todo y realmente pues parece que no hago nada aquí en Black Desert y hago un montón de cosas. Entre ellas, ser el consejero de Espátula Dorada, que si estáis buscando una hermandad, pues oye, lo cierto es que Espátula Dorada está muy bien. Somos una hermandad de ahora mismo casi 40 personitas. Tenemos tanto veteranos como gente nueva y hacemos cositas juntos. Todos en plan nos vamos a hacer el boss de Belle juntos todos los fines de semana, charlamos todos los días y nos apoyamos y charlamos pues de cositas para lo típico, ser más fuertes, tener más dinero, ser más felices, un montón de cosas. Así que si os apetece veniros a Espátula Dorada, pues pegadme un susurro y ya está. Yo estoy casi todos los días por aquí y aunque no estuviera, también tengo un servidor de Discord, el cual pues le echo un ojo de vez en cuando y el día de mañana, si hago eventos o hago alguna cosita, pues por allí os iré informando. Así que mira la información del vídeo para disfrutar de todas estas cositas que os estoy comentando. En fin, cierro ya el momento promo, lo cierto es que no me gusta hacer estas cosas, pero claro, si no os lo digo, ¿cómo coño os vais a enterar? Así que ahí queda dicho. Y lo que os estaba diciendo, actualmente tengo este equipo de grindeo, os recuerdo a los veteranos y os digo a los nuevos en el canal que yo hago profesiones. Yo soy especialista en cocina y me siento orgulloso de ello, pero de vez en cuando se me va la pinza y me apetece grindear. Así que como ya tengo un equipo bastante bueno de profesiones, pues entonces decidí equiparme para grindear un poquito mejor. Actualmente este es el equipo que tengo, lo cierto es que no tengo ninguna queja de este equipo. Aquí voy sobradísimo y es Finistela, que es una zona que no es de las más avanzadas, pero esta zona me gusta porque actualmente estoy equipándome para caprear. Es decir, necesito este objeto de aquí, las capritas, para aumentar las estadísticas del equipo que tengo. Sé que muchos estáis pensando, pues Grumet, con el equipo que tienes podrías estar grindeando en otra zona. Sí, pues que sabéis que es lo que ocurre. Soy malísimo, pero horrible en los duelos. Me veis en un duelo y es que cuentan las malas lenguas que después de duelearte conmigo doy tanta pena que me dejas el spot. Dices, madre mía, este chaval necesita su espacio, necesita practicar más. Venga, ya hemos practicado con él un duelito, dejémosle el spot porque el pobre chaval se nota que lo está pasando mal. Y en fin, es que soy malísimo. De hecho, ahora me ha ganado una LAN, aunque ya os digo que el duelo no se lo he hecho tan mal. O sea, he evitado que me agarrara, le he derribado, le he metido un par de habilidades, se ha levantado y me lo ha explicado. O sea, ese iba bastante equipadete, pero bueno, que aún así soy malísimo y ya está. Entonces lo que os decía, estoy aquí porque puede caerme el pendiente de distorsión, que al final son 300 y pico millones, que está muy bien. La basura no está mal, la basurilla que voy recogiendo, sacaré como unos quizás 90, entre 90 y 100 millones la hora, que para mí, de momento, es suficiente sin contar ni las capras, ni los cristales oscuros, y también si me cae algún distorsión, que lo normal es que me caiga uno cada 3 o 4 horas, más o menos es el tiempo que me tarda en caer a mí un pendiente de estos, pues oye, tampoco está tan mal. Y como podéis observar, capras me dan bastante. Si no dan capras, pues dan polvitos antiguos, que se convierten en capras. Así que yo que sé, esta zona me gusta porque tampoco me piden mucho duelo y estoy bastante tranquilo, por lo menos estos días. Vamos a enviar la basurilla aquí a Calpeon, ahí está. Y continuamos. Estoy en una zona, pues que bueno, no sé si es de la segunda zona, no, la segunda zona mejor no es. La segunda no es. Quizás sea la tercera zona que más chapitas te da, no tengo ni idea. Pero bueno, es una buena zona, así que nos quedamos aquí. Entonces, algunos diréis, ¿y cuál es tu plan ahora? Pues realmente, para mi equipo de grindeo, ahora mismo, ya, si busco otro equipo, yo me iría a por joyería pen. O sea, de momento no veo que sea un salto tan grande ir a por el setastro oscuro. Aparte, ya tengo esta armadura tri del caído. O sea, la armadura del caído siempre es pen, pero después tiene tres refuerzos, o sea, cinco refuerzos como máximo. Es decir, que se refuerza más todavía. Aparte de que es pen, que me da más vida, más DP y más cositas. Y yo lo tengo en más tres. Así que, al final, pues, yo qué sé, dije, ¿podría pillarme el setastro oscuro? Lo podría pillar. Astro oscuro pen es mejor que el set de boss capreado. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que el set de boss caprearlo, mientras voy grindeando y haciendo cositas, lo puedo hacer bien. Pero ahorrar para una pieza pen astro oscuro, uff, se hace muy cuesta arriba. Ahorrar para eso. Entonces, yo qué sé, como tampoco grindeo así muy a lo bestia, pues he dicho, mira, voy a ir capreando. Estoy comprando capras. Y pretendo llegar, por lo menos, a 291 de AP capreando. Y después, 364 de DP. También capreando. A partir de ahí, no sé qué es lo que voy a hacer. Ahora mismo estoy en un punto en el que una mejora en este juego me cuesta 40.000 millones, 50.000 millones, algo así. Entonces, ahora mismo, me renta más meter capras. Porque me sale más barato y me da más... Repercute más positivamente en mi equipo ahora mismo. Pero después no sé qué es lo que voy a hacer. Y en cuanto a las profesiones, pues... Con el set que tengo ya me apaño. Y como digo ahora mismo, no estoy haciendo profesiones a full. Con lo cual, de momento, voy mejorando con capras. Y más adelante, pues ya... Ya veremos qué es lo que hacemos. Ya os digo, para el que le interese saber cuál es mi rutina, pronto tengo pensado hacer un vídeo sobre mi rutina de profesiones. Pillaré un día que me apetezca. Y veréis la cantidad de dinero que puedo llegar a sacar. O sea, es una auténtica exageración. Ya lo veréis, me saco unos... Mil millones... 100%. Y a partir de ahí, pues depende de lo que dice, vaya. Que para el que no lo sepa, os enseño también mi set de profesiones. Es este de aquí, voy full set manos de joyería. Y tengo traje recolección pen, cuchillo pen, el traje de cocina... Y volvemos a lo mismo. Para mejorar en las profesiones, me tengo que gastar 300.000 millones. Yo ya tengo que mover unas cantidades absurdas de dinero. Y se me hace todo muy cuesta arriba ya. Así que no me quiero quemar. Ahora mismo, grindear es mi pasión. Y voy a seguir haciéndolo. Pero vaya. ¡Oh! Nos ha salido un élite. Vamos a por él. Estos élites te dan... Espérate, porque hemos puleado demasiado. Y por ello no le estamos haciendo daño. Ahí está. Estos élites nos dan 100% cristal oscuro del caído. Y aparte, pues, hay bastantes más posibilidades de que salga el Distorsion, si no me equivoco. ¿Hemos celebrado algo? Ah, no, que se me había quedado un poco tonto el personaje. Y pensaba que habíamos pillado algo, pero no. En fin, pues... Una capra, un cristal oscuro... Ni tan mal. O sea, está bien. Así que prácticamente eso es lo que he estado haciendo. Me he estado moviendo por Finistela. También he estado yendo a Brana, que está al lado de Gliss. En zona de Elvia, por supuesto. De hecho, ahora os lo voy a enseñar, por si alguien no lo sabe. Es una zona, pues, de 260 de DPA. Pero se gana mucho dinero. Es esta zona de aquí. He estado por estos dos laguitos. Lo que ocurre es que va muchísima, muchísima gente, tío. O sea, es una exageración. Hay tardes en las que no puedo grindear. Pero, literalmente. Es que no se puede. No se puede porque cada cinco minutos tienes a alguien que pasa por allí dando vueltas. Como mínimo. Tienes a alguien que va por allí dando vueltas. O te piden duelos todo el rato. Y es que yo me agobio. Con el tema de los duelos todavía me agobio. Porque no sé jugar mucho. Y es que me están pidiendo duelos todo el rato. Que sé, pues, que la gente que grindea más y todo el rollo. Me ha dicho, Grumen, no te agobies. Todos empezamos igual. Para aquí, para allá. Pero es que, claro. Yo no vería mal. Pues, que yo que sé. Grindeo media horita. Me piden un duelo o lo que sea. Pues, vale. Pero es que cada cinco minutos duelo, duelo. Es que estoy duelándome más que grindeando. Y aquí es cuando viene ya un poquito el agobio, digamos. Es cuando ya me agobio un poquito. Pero bueno, poco a poco. El tema del encantamiento que alguno me ha preguntado. Grumet, ¿vas a traer encantamiento? Es que, ¿sabéis qué es lo que pasa? Ahora mismo no estoy encantando nada. Solo estoy metiendo capras. Y ya está. Y honestamente, no me apetece irme a por joyería pena. Es que no me apetece, pero para nada, encantar joyería pena. Porque es que es un dolor de cabeza, pero terrible. Pensad que con la joyería pena, aparte de necesitar más fallos, porque tampoco quiero tirarle con 100 fallos a pena, es algo que honestamente no me apetece hacer. Mira, aparte de eso, es que encima, pues tenemos el tema de que se rompe. Y buf, que se rompa... Madre mía. No puedo, ¿eh? Que se rompa es que no puedo. Perderlo absolutamente todo es una locura, encantar joyería. Yo creo que la joyería la tiene que encantar ya gente súper, súper tocha. En plan que ya le da igual todo. Y pierde hoy 300.000 millones y le da igual. A ese nivel tiene que estar la gente, creo yo, para encantar. Joyería pena. Pero al final es lo que hay. O me pillo joyería pena, o no mejoro tarde o temprano. Ahora yo que sé, igual me quedan dos, tres semanas, un mes quizá, de caprear. Pero en cuanto acabe de caprear, ya está. Ya se acabó. Así que... Bueno, veremos. Veremos cómo se desarrolla todo. Y comentadme vosotros también, ¿qué tal vais por el juego? ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Cómo vais equipados? O sea, estaría guay saberlo para, yo que sé, dentro de... Un tiempo, pues oye, hago otro vídeo como este. Y decimos, pues mira, yo he mejorado no sé qué. Yo he mejorado no sé cuántos. Es que ya os digo, la última vez que os traje... Una actualización de mi set... Prácticamente... Tenía como... 270 de AP. O algo así. Y 310 de DP o 320. O sea, yo estaba en la miseria. Porque como hacía puras profesiones, pues... Muchas veces había vendido joyería... Para grindear y... Vamos, que... Estaba muy loco en aquella época. Dejémoslo ahí. Así, el tema del barter, es verdad. Estuve un tiempo haciendo barter y, a pesar de que me llamo Grumet, el mar no es lo mío. El mar de este juego no... No es lo mío. Mira que está guapo ver a alguien, pues que sabe... Sabe pilotar un barco y empiezan ahí a matar los monstruos marinos. Y el pvp en el mar... Es bastante bonito lo de hundir barcos y demás. Hombre, a ver... Hundir a un pringao que está dándose una vuelta por ahí... O que está pescando en su humilde barquito... Pues no. Eso no mola. Porque, joder, estás abusando de un pobre miserable que está ahí pescando o haciendo sus cositas. Tranquilo. Pero cuando se pegan un par de carraks... Que el carra que es el barco más tocho del juego... Cuando se pegan un par de esos barcos... Guau, mola mucho. Ves un cojón de cañones... Y ves a gente esquivar y de todo... Recomiendo que busquéis vídeos de gente pegándose en el mar. Porque os mola mucho verlos. Aunque ya os digo que aquí en Black Desert... El mar a veces tiene unos bugs bastante interesantes. Pero bueno, quitando eso... Están muy guapos. Y poquito más. Eso es todo lo que he estado haciendo. Así también he empezado a hacer mi imperio de cajas. Está muy verde todavía el tema de las cajas. He pillado un montón de... De trabajo. Bueno, un montón de trabajadores. Tampoco son tantos. Creo que eran... Más de 16, quizá. Ahora me pararé un momento para enseñároslo. Pero básicamente estoy haciendo cajas de latón. Pues para venderlas de vez en cuando con el comercio. Ya os digo, el comercio es una profesión que no da apenas nada. Pero aquí estoy haciendo cajas de lingotes de latón. Y fijaos. Mirad cuántos tengo. Bueno, tengo algunos parados que ahora los pondré otra vez a funcionar. Pero ya os digo, estoy haciendo una barbaridad de cajitas y de cositas. Que de hecho, tengo que volver ahora para reponer algunos materiales. Me acabo de dar cuenta. Menos mal que lo he mirado ahora. Así que nada. Poquito más, gente. Por aquí lo vamos a ir dejando. Sé que es un vídeo muy cortito, muy breve. Realmente no he contado nada del otro mundo. Pero yo qué sé. Simplemente era para ponernos un poquito al día de cómo va Black Desert. Así que nada, mi gigante guardiana y yo, nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Sobre todo, pues que os haya entretenido. Y nos vemos pronto con más. Chao. Chao.